Mi nombre es Adriana Guerrero, yo soy la directora del Instituto Municipal de Vivienda Urbana y Rural, INVIUR. El alcalde municipal, el ingeniero Carlos Enén Escobar y el INVIUR, informan a la comunidad que se amplió el plazo para erradicación hasta el 5 de marzo de documentos y formularios para la inscripción de uno de los 80 cupos para vivienda de interés social. La recepción de la información continúa siendo en la Casa de la Cultura los días lunes, miércoles y viernes de 8 de la mañana a 12 del día. ¡Los esperamos!